El día jueves hubo un enfrentamiento, aparentemente emboscaron a elementos de la Guardia Militar de López que patrullaban junto con elementos de la Fuerza Civil de la Policía de Nuevo León, gente del cártel del noreste los habría emboscado, hubo un enfrentamiento en esta zona del municipio de Los Aldama en Nuevo León que está pegadito a Camargue, está por ahí Dr. Cos, en este lugar donde ha habido muchos enfrentamientos entre fuerzas federales y estatales contra elementos del crimen organizado, particularmente contra gente del cártel del noreste y eso fue lo que pasó el día jueves, esto fue dado a conocer apenas el día de ayer y lo dieron a conocer porque pues hay un elemento, una mujer de la Guardia Militar de López muerta, otra elemento de la Guardia Militar de López herida y dos elementos de la Fuerza Civil de la Policía de Nuevo León que también están heridos, hubo cuatro automóviles incendiados, aparentemente dos serían patrullas de la Guardia Militar, vaya los heridos aún no han sido identificados por nombres, se sabe solamente eso que son de la Fuerza Civil y una de la Guardia Militar de López, ya salió la Guardia Militar a confirmar que sí efectivamente mataron a esta mujer de sus elementos, extraoficialmente se mencionó que los elementos de la Guardia Militar y de la Policía de Nuevo León se encontraban patrullando el lugar cuando fueron emboscados a tiros por presuntos integrantes del cártel del noreste, en la emboscada pues se incendiaron los vehículos y quedaron pues reducidos a ceniza, en esta frontera entre los Aldama y Camargo específicamente en el corredor conocido como Doctor Cos, pues es un punto rojo donde organizaciones del narcotráfico dominan y se llevan a cabo agresiones contra policías y civiles muy frecuentemente, diferentes cárteles de la droga se quieren adueñar de la plaza, principalmente pues dos, el cártel del noreste y el cártel del golfo que se han encontrado en diferentes ocasiones, estos eventos pues han provocado el terror en la población y pues no hay, por más que exista presencia, no hay forma, presencia federal, no hay forma de que esto pare, no hay forma de que estos enfrentamientos se detengan, está militarizadísima la frontera norte y estos municipios y vean los enfrentamientos se siguen dando, entonces el saldo son tres elementos heridos, una mujer de la guardia militar herida, una mujer de la guardia militar muerta y dos elementos de la fuerza civil de Nuevo León también heridos, por su parte de la gente del cártel del noreste, pues no, no hay ningún herido, no hubo muertos de ese lado, se les pelaron, en pocas palabras. YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados, en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados, por eso para poder verlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos, no olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete.